¡No me pegó, Esther! ¡No me empujó nada más! El tema es la violencia de género, se llama Fábrica de Chicas. La escribí como un desafío que me hizo una gran amiga para meterme en el tema de la violencia de género. Fue un camino árido, tortuoso. La violencia de género la encaré desde el lugar de contarla como si fuera una crónica. Todas nuestras obras de la compañía Faro tienen un tema que es lo onírico, lo mágico, el humo, lo metafísico. Y en esta obra yo no podía poner una cosa así porque si no estaba poniéndole, por decir algo, un profiláctico a un tema tan difícil o pasarlo por cosas que no me ayudaban a contar la historia. Entonces decidí contarlo como una crónica. Son tres días, son tres cuadros, en la vida de esas dos mujeres que están en una fábrica de la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar de la provincia, envueltas en una caja donde empiezan a contar sus cosas y se destapa la caja de Pandora. Me convocó Osvaldo Pelufo para hacer esta obra cuando me dijo que se trataba de violencia de género. Me interesó, la leí. Y bueno, abordar los personajes y meterse en esos personajes que tienen esta problemática es complicado, pero fuimos transitando los tres, Verónica, Osvaldo y yo, a través de esta obra, viendo de qué manera. Y bueno, llegamos a este producto que me parece que está muy bueno. Me parece que es importante tanto en el teatro como en cualquier otra área artística. Y esta temática, como cualquier otra, lamentablemente, decimos en la obra, está de moda, pareciera. Yo creo que a lo mejor más que de moda, escuchamos tanto porque se está empezando a hablar mucho más, pero que es algo que siempre existió. Y creo que el hecho de que la gente quiera hablar más de esto nos permite a nosotros hacer una obra al respecto. Porque en realidad, si el público no está preparado, no quiere hablar de eso, por mucho que uno intente proponer un tema, no hay quien escuche. Así que creo que es una cuestión como de intuición, de poder, como artistas, sí, intuir o ver qué está necesitando la sociedad en este momento, no todos, e incluso de qué necesitamos hablar, porque si no nos interesara el tema, tampoco lo podríamos actuar, sería algo muy comercial. Vamos a hacer esto porque va a funcionar. Tiene que ser algo que en algún punto también a uno lo mueva y que crea que pueda generar algo, marcar una diferencia desde algún mínimo lugar.